LOS MEDICOS Volcani no Pobre un mal posicionado La flecha encantada Volcani con sal a guarda de Estello La patada de Dragón Y confirma la muerte de Krim ¡Cabezará caernos! Jugadores de Puro Gaming Porque Nothing Está pegando completamente gratis Y no puede hacer absolutamente nada En la parte alta Y van a quedar con la vida De Zamblas Asesinato Cuadruple A ver si tenemos un Penta Por parte del NOSIC ¡NOOOOOO! se lo termina negando en una especie de mano a mano y fijate por intentar dejarle venta a Krim